Y ahora, les voy a presentar a un Fernando Murga como a ustedes les gusta. No toca con la nariz, la tiene grande, que es lo más grande del mundo. Es un snokken lo que tiene, pero lo toca con la boca, el laúd, lo toca con la espalda, se vira, canta, brinca y salta. Fernando Murga, Grupo OK Cuba, Trilaut y adelante, música. Anda, la palmito ahí en Palmicaña, que se sepa que aquí hay sabor y que hay alegría, anda. Lala, dame la llave, dame que... Dame la llave, oye, Lala, el calderón. Lala, dame la llave, dame la llave, Lala. No tengo problemas graves, que nunca se acaban, no tengo problemas graves, que casi nunca se acaban. Si es el problema que Lala siempre me pide la llave, si es el problema que Lala siempre me pide la llave y mi Lala. Dame la llave, Lala, dame la llave, Lala, dame la llave, dame la llave, Lala. Si salgo de Cardevila, siempre a mí me dice Lala. Si salgo de Cardevila, compadre, siempre a mí me dice Lala. Pulga, cierra la portada y devuélveme la llave, mi vida. Dame la llave, dame la llave, Lala, mi Lala. Lala, dame la llave, dame la llave, Lala. Ay, pero Lala, trátame suave, trátame con dulzura. Ay, pero Lala, trátame suave, trátame con dulzura, que yo tengo mi aventura y debes darme la llave, que yo tengo mi aventura y necesito la llave, mi Lala. Lala, dame la llave, dame la llave, Lala. Lala, dame la llave, dame la llave, Lala. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a ver de las distintas maneras que se puede tocar este instrumento que se acaba de inventar. Vamos a hacer una demostración de todas las formas que se puede tocar este instrumento. El Trilaut, canario cubano. Dice así. Bueno, este instrumento se puede tocar normal, se toca casi todo. Primeramente así. Bueno, este instrumento se puede tocar este instrumento. Así es lo que se toca normalmente, ¿no? Pero también se puede tocar en la espalda, porque este instrumento reúne todos los recursos, para tocarlo de cualquier manera. Espójame, Lindo. Dice así. Bueno, ahora hay un problema que siempre causa confusión. Siempre causa una confusión, porque hay muchos por ahí dicen que es con la nariz. Pero no, realmente es con la boca. Nos ponemos la púa aquí, y no es con la nariz, es con la boca. Pero claro, parece que es con la nariz. ¡No, no! No, no! No, no! ¡No! Música Música Que no me pida la llave 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 Música 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 Música